Raúl Ruiz Díaz solo sirve para convertir goles en la MLS. Eso quedó demostrado el último miércoles luego de anotar un doblete en la victoria 3-1 del Seattle Saunders ante el San José Airquakes. En canchas estadounidenses, la Pulga es un atacante muy efectivo. Con sus últimas conquistas acumula 16 goles en 25 partidos de la Major League Soccer esta temporada. En la tabla de artilleros, solo el noruego o la Williams Camara del DC United lo supera por un tanto. El 0,64 de promedio de anotaciones por encuentro del peruano es una media espectacular para cualquier torneo. A ello hay que sumarle las dos conquistas que logró en 3 partidos de la Leeds Cup de la CONCACAF. Este 2021 está siendo muy prolífico para Ruiz Díaz, quien sigue estirando su registro goleador y con 60 conquistas se ubica a solo 6 del histórico artillero del Saunders, el colombiano Freddy Montero. En la MLS nadie discute ni por un segundo la calidad de Ruiz Díaz. En sus 4 años solo ha cosechado elogios por su gran nivel. Que hoy sea uno de los futbolistas mejores pagados de la liga estadounidense no sorprende. Sin embargo, con la camiseta de la selección peruana el delantero es otro. No tiene el mismo olfato goleador y su sequía es evidente. En 51 presentaciones internacionales solo anotó 4 goles. Uno lo convirtió en la Copa América Centenario en Estados Unidos y otro en las eliminatorias. Los dos restantes los hizo en amistosos. La última vez que celebró fue en junio del 2019, en choque ante Costa Rica. Para el entrenador del Seattle Saunders, Brian Schmetzer, la gran diferencia poco tiene que ver con las exigencias, ya que considera a la pulga un delantero top. Si jugara más con la selección haría más goles, no le ponen tantos minutos. Se quejó. Schmetzer tiene razón cuando habla de los minutos en la cancha. En los 7 encuentros que disputó en las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022, Ruiz Díaz fue titular en 2, pero en ninguno completó los 90 minutos. Tiene 204 minutos disputados, lo que en promedio es casi media hora de juego por partido. Más allá de las cifras que no mienten, el tiempo que estuvo en la cancha con la blanquirroja no marcó diferencias. No se recuerda una gran actuación de la pulga desde las eliminatorias pasadas en el 2-2 ante Venezuela, en el Estadio Nacional. Y eso fue en el 2016, cuando convirtió por única vez en clasificatorias. Hay un Ruiz Díaz en la MLS y otro en la selección. Pese a ello, Ricardo Gareca lo convocó para la fecha triple de eliminatorias de octubre, cuando Perú enfrente a Chile en Lima, Bolivia en La Paz y Argentina en Buenos Aires. La pulga fue incluido en la nómina de 30 jugadores que incluye a los otros centrodelanteros, Paolo Guerrero, Gianluca La Padula y Santiago Ormeño. Él es el delantero con mejor rendimiento que tenemos, justificó el Tigre. El problema es que ese buen momento con el Saunders no se repite con la bicolor. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Raúl Ruiz Díaz es un delantero que solo sirve para hacer goles en la MLS? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.